El bipartito del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy 14 temas de calado en la Junta de Gobierno relativos a adjudicación, contratos y subvenciones sin haber pasado previamente por las comisiones de estudio de los lunes donde estamos los distintos grupos municipales. ¿Es legal? Sí, pero una vez más se demuestra que su transparencia no es más que un postureo y se caracterizan sobre todo por ser un gobierno de la opacidad.